muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos a el hangar yo soy anubis hoy una vez más os traigo un uno de los capítulos de bueno de rivers divers en el cual bueno pues la verdad es que no tenemos mucha información porque lo que han hecho ha sido enseñarnos cómo se hace o cómo hacen en directo un casco para la raza vano para ello estamos bueno en frente de el director de personajes director creativo de personajes de estar dicen josh sherman bueno para enseñarnos esta demo de cómo se haría un casco para los vanus van a usar un modelo vano evidentemente pero que no es el definitivo del juego es un modelo inicial no es el que han estado usando para inspirarse o para tener una base una idea de cómo van a ser los vanus pero bueno que van a ser así como los vamos a ver pero que en este no es el modelo 100% oficial que va a estar dentro del juego bueno para empezar lo que hacen es colocar un elemento primitivo y empezar a trabajar a partir de ahí puede ser un cubo puede ser por ejemplo una esfera que es exactamente lo que han escogido escogen una esfera la colocan encima de la cabeza y ya la y a empezar a esculpir básicamente cuando uno empieza a diseñar algo de este corte de este estilo tiene que tener en cuenta bueno pues dónde tienen los aparatos respiratorios la raza sobre la que estás trabajando quizás culturalmente qué tienes que hacer tiene algún algún detalle específico y bueno sobre todo también tener en cuenta qué es lo que quieres ocultar y qué es lo que quieres darle un énfasis no a lo mejor para los vanus es importante no sé que se vea bien su cuerno no pues entonces en ese caso tendríamos que hacer un diseño tendrían que hacer mejor dicho un diseño más centrado no en que se viera eso para el diseño van a optar para hacer bueno algo parecido a un casco de explorador no de manera que bueno nada de cascos de combate muy ceñidos ni que sean muy ofensivos no que sea algo que de susto miedo que esté pensado para el combate de hecho bueno los vanus cuando tienen que luchar luchan como cualquier raza pero no es su faceta principal así que bueno en realidad lo que tienden al final a hacer es en entrar ses en un casco de exploración para ello también tiene que darle una identidad y con eso bueno pues se pretende que cuando veamos ese casco desde lejos seamos capaces de identificar que lo que tenemos delante es un vanu y no un humano sencillamente con con el propio estilo del casco no con la propia figura que tiene además de eso bueno pues también tiene que tener en cuenta pues por dónde va a mirar como esa parte delantera la que iría un cristal o iría algo similar también el espacio que hay entre lo que es su cara y el cristal o su cara y la parte trasera donde se supone que irían también colocados los elementos electrónicos que ayudarían a gestionar la tecnología del casco no otra cosa importante a la hora de diseñar un casco es que bueno ahora mismo están probando un poco sencillamente con lo que es la estética no a ver cómo sería el casco después queda la parte funcional y es que bueno como cómo se pone este casco para claro eso ya tienen que ver cómo se abriría cómo se coloca y si realmente sería algo posible factible dentro de la tecnología que existe en el futuro respecto a esto también han hecho algún que otro comentario hablando pues de las últimas películas de marvel o de iron man no muchas veces el hecho de que cinematográficamente cuando hace falta que alguien se ponga un casco de manera inmediata pues se ocurren cosas bueno pues como que le das al botón y de repente el casco se cierra de la nada y aparece delante tuya y ya tienes casco para eso eso muchas veces comentan que responde más a una necesidad del guión que del propio diseño del superhéroe o de la película ya sabes que hay que hay que vestirlo ya pues no vas a hacer un parón y ahora vengo que vengo voy a mi casa a cambiar menos muchas veces más es un apretón otra cosa vamos a ir ahora a hablar un poco de lo que es el cristal y es que bueno cuanto más sencillo es el cristal es en general mejor para todos y esto bueno es que resulta que darle esos típicos a lo mejor cascos como los que aparecen en la película tron que son claramente agresivos y que tienen un diseño del cristal con líneas por medio y tal y cual pues eso queda efectivamente muy bien queda muy vistoso queda queda genial pero es poco realista ya que es esos esos surcos que tienen un cristal desde adelante generarían generan muchos reflejos generan problemas y hace que desde dentro no se vea nada bien ya veis que los propios diseñadores artísticos tienen en cuenta una gran cantidad de cosas otra cosa que comentan durante esta durante este diseño del casco panu es que bueno no todos los banus son exactamente iguales aquí están trabajando sobre un casco sobre un banu quizás el cuerno banu el que tienen justo en el bueno el cuerno que tienen sea más grande sea más pequeño y bueno habría que reajustar lo que es el diseño estándar de los cascos para para la raza suponiendo que queramos hacer un casco estándar esto viene un poco a colación de la cabeza humana también o sea no todo el mundo tiene la misma cabeza la cabeza humana tiene cierta forma pero hay gente que es muy cabezona y gente que no hay gente que tiene las orejas más grandes y otro tiene la mandíbula para atrás y otro para adelante y otro la nariz enorme y otro entonces bueno pues hacer un casco que valga para todos absolutamente todos los modelos de banu sería también poco realista entonces bueno estamos trabajando ahora mismo en un diseño para esto en general durante el proceso bueno vemos que desde el principio empiezan a diseñar de arriba abajo empiezan a marcar cómo iría más o menos el diseño no hace un pequeño sketch y a partir de ahí empieza a aplicarle detalles no sabiendo ver más o menos es lo que va a añadir aquí que es lo que añadiría allí bueno después también algo característico de esta de este casco que está haciendo por ejemplo es que bueno cuando diseñas un casco para un superhéroe o para un para el espacio para algo futurista y este tipo de cosas es que normalmente tratan de darle un toque heroico no ya sabéis desde un punto de vista clásico se le ponen las mandíbulas más grandes un aspecto más agresivo no así que pones un casco y evidentemente todo el mundo hay cascos que están más chulos o más guays que otros y ya sabéis en este caso no si os fijáis esta parece como que le falta mandíbula no y es que es verdad que este casco no está pensado para aterrorizar sino para explorar entonces bueno también transmite ese tipo de información solamente con con la escultura de este casco más cositas que tienen en cuenta a la hora de diseñar este tipo de cascos es bueno los vano como ya sabéis y como sabemos de la pano defender en general de todo de su estilo es que tienen diseños orgánicos y bueno muchas veces uno se pregunta qué es lo que significa bueno para empezar no vamos a encontrar por ejemplo ángulos de 45 grados o ángulos muy marcados de 90 menos en este tipo de diseños si os fijáis la el casco vano o al menos tal y como está diseñando carece de esos ángulos fuertes y lo sustituye bueno pues es por esos trazos suaves no que le daba ese toque más natural orgánico una pregunta interesante que realizan en el directo es que si este casco que están haciendo ahora existe la posibilidad de bueno que acabe en el juego la respuesta corta es si la posibilidad existe es cierto pero bueno en realidad existen cientos y cientos de variaciones de todo este tipo de cosas que hacen antes de que realmente llegue al juego de hecho si sois suscriptores y si no bueno también lo podéis ver muchas veces en nuestro disco cada vez que cada vez que van a sacar una nave hay bueno no sé decenas de variantes de la misma nave hasta que al final sólo una es la que es la elegida entonces bueno es algo que comenta el artista que bueno que es un poco frustrante no que el propio equipo trabaja en hacer cientos de variaciones de lo mismo hasta que al final bueno sólo puede quedar uno durante el programa también han aprovechado para hablar en general de tweets pacheco bueno hablando un poco eso exactamente lo que habéis visto en el capítulo de noticias del viernes pasado si no lo habéis visto ya sabéis no olvidéis echarle un vistazo y aparte también han estado hablando del cuerpo femenino del personaje femenino que entrará en la 3.5 básicamente han dicho que bueno es más complicadillo de lo que parece más que nada bueno pues el propio hecho de tener que doblar el esfuerzo en cuanto a personajes hacer otra vez todas las animaciones porque bueno tener animaciones exactamente iguales hombres y mujeres puede servir para algunas cosillas pero por la general no queda igual de bien no hay alguna la mayoría de las animaciones hay que reajustar las también incluso el tema de la ropa han dicho que todo lo que es armaduras y todo lo que sea relacionado con el gameplay va a estar en la 3.5 sin problemas pero por ejemplo la ropa la ropa normal de vestir que te puedas comprar en casaba no va a estar toda la que podría estar no por una razón muy sencilla y es que los equipos están estresados y ocupados haciendo los equipos de arte y los equipos están trabajando en el tema de la personalización de los personajes con el sistema de adn entonces pues sencillamente han estado ocupados y no han podido pasar toda la ropa existente y posible a el modelo de mujer eso no significa que no lo vaya a tener es decir es en la 3.5 cuando salga pues pues probablemente algún bug habrá suelto alguna cosilla que no funcione bien alguna animación que se clipe esas cosillas habrán seguros hayan dicho seguro y todo el tema de la ropa igual pero sobre seguro que más adelante eso estará arreglado eso estará vaya solucionado sin problemas tendrá toda la ropa que tenga que tener y bueno es que sencillamente no querían es consideran que es algo lo suficientemente importante como para no bloquearlo para la 3.5 quieren que la 3.5 este este esta característica y a mí me parece perfecto y bueno chicos pues con esto más o menos es lo más importante que han dicho en este river divers después de esto bueno se han dedicado a darle más detalles al casco darle algunos colores para diferenciar exterior interior darle brillos y transparencia a la zona del cristal también incorporar bueno darle volumen al interior para que parezca un acolchado añadir detalles etcétera al fin y al cabo bueno pues es para intentar hacer un casco en como el propio artista dice joven una hora o sea en realidad esto para hacerlo bien bueno pues hay que tener en cuenta muchas cosas se tiene que hacer que no escoger y en una horita así tiki tiki ya has terminado no tiene tiene su proceso pero bueno chicos yo os voy a dejar con el vídeo aquí he puesto en cámara rápida para que lo veáis y veis cómo lo termina y todo ahora mismo está poniéndole el acolchado interno bueno pues lo voy a dejar para que lo veáis terminar si tenéis curiosidad y queréis ver cómo cómo termina pues yo me despido señores se despide el ciudadano anubis ya sabéis si os ha gustado like comentario decirme qué es lo que pensáis si os ha gustado el casco si no ponerme lo que queráis en los comentarios y nos vemos en el universo chao chicos si os ha gustado el día siguiente Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video